¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a meta. Iniciando con la información deportiva, Santos perdió contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, donde no lo hacía desde hace 8 años. El gol de Luis Miguel Noriega al minuto 91 dio a Puebla su primera victoria del torneo a clausura 2013 de la Liga MX 2-1 sobre Santos Laguna, al que no derrotaban en la cancha del Estadio Cuauhtémoc desde hace ya 8 años. El ecuatoriano Félix Borja inauguró el marcador al minuto 32 y Noriega después, al minuto 91, les dio el triunfo a los de casa. Por parte de los guerreros, el único gol fue anotado por Oribe Peralta al minuto 56. Para el conjunto de la franja es un alivio la victoria por el tema del descenso, pues se aleja de Atlas y Querétaro, mientras que en la clasificación llegó a 4 puntos, mismos con los que cuentan los guerreros de Santos Laguna. En más información, aunque el AC Milan ha sido tema en los últimos días por el posible regreso del brasileño Kaká, el equipo no tiene distracciones y mantuvo el invicto en 2013 de la Liga Italiana al vencer 2-1 a Bolonga. El conjunto superó a sus oponentes gracias a los dos tantos de Gianpaolo Passini. El Manchester United empató al Tottenham 1-1 este domingo en Londres y sigue como líder de la Premier League, después de la jornada 23 en la que el segundo clasificado es el Manchester City. La selección mexicana de fútbol de playa finalizó como subcampeona en la Copa América al perder 4-2 en la final ante el anfitrión y multimonarca Mundial Brasil. El tricolor derrotó en su debut 6-3 a la representación de Argentina luego de estar en desventaja de tres tantos, gracias a las anotaciones de Morgan Plata en dos ocasiones, Ángel Rodríguez, Hugo López, Ricardo Villalobos y Benjamín Mosto.